Se impulsa, gira y cae 15 metros de altura. Ahí. ¿Te vas a aventar un salto igual ahorita? Ah, bueno, ¿cómo a qué horas? Pues ahorita. Sí, ahorita en el programa si lo conto quieres, sí. Choy, ponme por favor a un contador público, digo, perdón, a un cronómetro. Una cuenta regresiva.